Esta noche no, no regresarás, te marchaste dejándome triste por mi soledad. Esta noche no, ya no sentiré, el calor de tus besos ardientes quemando mi piel. Y aunque el viento me grite llorando, que tú ya no vuelves y yo te sigo esperando por toda una eternidad. Esta noche no, no regresarás, y qué importa si todas las noches te esperaré, te esperaré. ¡Gracias! Y yo te sigo esperando por toda una eternidad. Esta noche no, no regresarás, y qué importa si todas las noches te esperaré, te esperaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!